Hacemos un repaso de todas las noticias policiales de la jornada con nuestro compañero Nacho Cadario de las calles de la Ciudad de Córdoba. Nachito querido, contame. ¿Qué tal, Chelo? ¿Cómo te va? Buen día, muy buen día para todos. Estamos en este momento en la Jefatura de Policía, como habitualmente lo hacemos a esta hora de la mañana con el informe de las noticias policiales. Vamos a empezar con un allanamiento que se dio en Villa El Libertador, Villa Esquio y Barrio Residencial América. Allí la policía secuestró motos, motopartes, estereos, una Fiorino y distintos elementos que habían sido robados días atrás en algunos sectores de la ciudad. Allí detuvieron a dos hombres mayores de edad y una mujer también mayor de edad. Y en otro episodio que había causado algún tipo de revuelo la semana pasada fue el robo a dos mujeres de dos motos Benelli TNT 600. Vos que sos un nacido motoquero, Chelo, sabes de lo que te estoy hablando. Son dos motos importantes, valuadas en cerca de 9 millones de pesos cada una. Fueron interceptadas en Avenida Fuerza Aérea estas dos mujeres cuando iban a pasear las sierras en las motos. Y las cuatro motochorros las emboscaron y les robaron las motocicletas. Bueno, hace minutos en Barrio San Roque y en San Vicente fueron secuestradas estas dos motos por parte de la policía. Y después te voy a contar el parte de salud de un hincha de River que se cayó al foso anoche a la fosa del estadio Mario Alberto Kempes. Estaba festejando, cayó de cabeza, traumatismo de cráneo, tuvo que ser rescatado por el DUAR, la dirección de unidades de alto riesgo de la policía de la provincia de Córdoba. Y trasladado al Hospital Córdoba, es una persona de 32 años, oriunda de la localidad de San Isidro en Buenos Aires, del partido de San Isidro en Buenos Aires. Y fue trasladado a ese hospital y ya en horas de la mañana va a ser dado de alta y trasladado a la ciudad de Buenos Aires para su atención allí. Esto tiene que ver con los festejos, obviamente, de lo que fue el triunfo de River contra estudiantes en el día de ayer. Si te parece, volvemos dentro de un ratito.